La autogestión como forma de soberanía. Cooperativa Cauqueva. Cauqueva es una organización que empezó muy desde abajo, prácticamente desde cero, con muy poco apoyo oficial en toda la primera etapa de su vida institucional, con varios aspectos de persecución política, incluso también en esta primera etapa. Eso nos obligó a buscar la autonomía económica y ahora seguimos en el camino de ir ganando cada vez más autonomía y más capacidades. Estamos caminando en dirección a la articulación con las distintas organizaciones que hay en el país y en nuestra región. Creemos que solos no podemos y que ninguna organización sola puede y que de alguna manera todo el sector organizado puede generar alguna incidencia política y en la economía. Entonces estamos apostando fuertemente a esta articulación y esto nos obliga a escuchar, a entender, a cooperar y a avanzar en hechos concretos. En Cauqueva pensamos que la autogestión nos permite andar por el camino de la autonomía. Y esa autonomía, en términos económicos, nos permite una mejor relación con el Estado y una mejor relación con los mercados y por lo tanto una mayor valoración del trabajo de cada persona. Por eso es que entendemos que la autogestión es algo importantísimo como concepto para una organización. Después, la cooperativa tiene que ir adaptándose a los distintos tiempos. Argentina es un país muy complejo, muy difícil. Así que bueno, no solamente hay que pensar en la autogestión, sino también hay que tener una flexibilidad suficiente como para poder promover los cambios necesarios en cada momento y de esa manera sortear las distintas crisis que se van sucediendo. Cauqueva integra la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, lo que le permite tener presencia a través de sus productos en numerosos lugares del país. Hay locales en 12 provincias del país y esto multiplica las posibilidades de la cooperativa. También hay instancias de participación que también se van dando en distintos lugares y aunque no haya locales comerciales, igual la cooperativa está ahí presente y participando y eso hace que se pueda tener presencia en numerosos territorios de todo nuestro país. Cauqueva es una cooperativa integrada por familias de agricultores familiares distribuidos a lo largo de toda la quebrada de Humahuac. En la provincia de Jujuy se dedican principalmente a la horticultura y a los cultivos andinos y en menor medida a la floricultura, a la fruticultura, a la ganadería y algunos derivados. A su vez la cooperativa tiene una planta de alimentos que le permite transformar estos productos primarios en alimentos elaborados y después tiene una estructura de comercialización que le permite vender su producción en tres locales en la provincia y después se trabaja a través de la red de alimentos cooperativos y de otros clientes mayoristas. Javier Rodríguez, Cooperativa Cauqueva. La mano visible. La autogestión como forma de soberanía.